Abogado, en efecto, hace unos pocos minutos ingresó una persona a la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Esta persona se conducía en su motocicleta cuando fue investido por otro automóvil. La persona, pues, aún no ha sido identificada. Esta persona, pues, debido al fuerte impacto, ha quedado inconsciente y es traído por una patrulla que se encontraba, pues, cerca del lugar. Y, pues, en este momento está siendo atendido. Nosotros estaremos al pendiente por cualquier dato que se pueda brindar sobre esta persona que fue accidentada en el Boulevard Mauricio Oliva, aquí en la ciudad de Choluteca.